Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Simón Gómez. Por si no me conocen, los invito a que se suscriban ya que tenemos más de 90, casi 100 videos de temas financieros. Playlist por acá, por si les interesa ver. Recuerden que estamos en Discord, Telegram, Patreon y TikTok. Entonces, si les interesa, los espero. Link en la descripción. El día de hoy los invito a que se aventuren conmigo a solicitar un cambio de categoría de tarjeta de crédito. Para quienes no lo sepan, de pronto no estén familiarizados con el canal, no se hayan visto todos los videos del canal, eso está bien, no hay lío. Mi tarjeta de crédito principal es una Visa Live Mails de DaVivienda. Esta tarjeta de DaVivienda la tengo hace, no sé, casi 3 años, más o menos, no recuerdo muy bien. Y desde que cumplí 6 meses con la tarjeta de solicitado aumento de cupo, nunca he recibido respuesta, ni siquiera me han hecho solicitud de documentos. O sea, simplemente he hecho la solicitud de aumento de cupo y DaVivienda siempre se había quedado... Mustio. Hasta que un día desistí hace más de año y medio que no les volví a solicitar aumento de cupo. El sábado en la noche, hoy es lunes 21 de febrero de 2022, por si se están preguntando la fecha de grabación. El sábado en la noche, 19 me imagino, entré a la aplicación de DaVivienda porque me llegó un mensaje de texto que se hizo una transacción que yo no había aprobado, entonces quería ver de qué se trataba, a ver si alguien me estaba robando los datos. Eso se resolvió, pero me di cuenta de que mi cupo ahora es 3 veces mayor. O sea, me triplicaron el cupo y fue como... Oh my God, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué tengo tanto dinero ahora? Me comuniqué por chat con DaVivienda para verificar que esto no fuera un error, porque qué tal yo aquí, todo feliz, todo contento y resulta que... Ay no, si es que el sistema está fallando, entonces usted ve esos números, pero en verdad sigue con su cupo original. Me dijeron que se hizo una campaña masiva para clientes con buen manejo de su tarjeta y con buen crédito, entonces que se les aumentó el cupo sin decirles. Que supuestamente me debió haber llegado un correo o un mensaje de texto, porque eso sí, para mandar notificaciones en DaVivienda sí, todo lo notifican, pero en este caso no se me notificó nada. Entonces de pronto ustedes, si habían solicitado aumento de cupo con DaVivienda, si tienen buen manejo, si tienen tarjetas con DaVivienda, pues revisen, porque quizás les aumentaron el cupo y ni se han dado cuenta. Entonces gracias a DaVivienda por aumentarme el cupo, no sé si tenga que ver con las solicitudes que ya hice hace más de año y medio, o si simplemente me lo aumentaron por haber tenido buen comportamiento, pero el día de hoy entonces quiero que me acompañen a ver cómo es el tema de cambio de categoría. Intenté solicitarlo por el chat, me dijeron que a través de la línea telefónica o una de las oficinas, me da como pereza ir a una de las oficinas. Entonces vamos a ver, ese mismo día llamé a DaVivienda, su call center es 24-7 para quien diga, de pronto no le contestaron porque era sábado. No, el call center de ellos es 24-7, pero después de 20 minutos de espera en la línea me aburrí, entonces hoy quiero ver cuánto se demoran en contestar. La idea también es que contemos el tiempo a partir de que ya haya pasado la máquina. Sí, veamos cuánto se demora en contestar DaVivienda, su teléfono rojo, y ver si nos hacen el cambio de categoría. En este caso no creo que me aplique para la Platinum, creo que el cupo nuevo que me quedó me quedó un poquito debajo para el necesario para obtener una Platinum, pero pues no importa, con tal de que me aumenten de categoría un poco, en este caso porque es Live Mile, simplemente el cambio de categoría es porque gano un poquito más de millas por transacción. De resto creo que los beneficios siguen siendo los mismos. Ah, y otra cosa es que yo tengo mi tarjeta exonerada de cuota de manejo. Recientemente a mi abuela también le hicieron cambio de categoría en su tarjeta de crédito de DaVivienda y ella también estaba exonerada, pero con el cambio de tarjeta al mes siguiente le volvieron a aplicar la cuota de manejo y tocó volver a llamar para que la volvieran a exonerar. Entonces también hay que preguntar eso, ojalá no se me olviden la llamada. Ustedes se ponen nerviosos cuando llaman a la gente, yo me pongo bien nervioso. Bueno, última llamada que tuve fue a DaVivienda. Llamemos al teléfono rojo pues, ya los tengo guardados en el celular y todo. Uf, qué suciedad esa pantalla, perdón. Ingreso a este canal, es gracias. Marque su número de identificación. Apreciado cliente, tenga en cuenta que de parte de DaVivienda nunca vamos a llamarlo ofreciendo una devolución de IVA ni de cuotas de manejo. Tampoco pediremos sus claves. Para consulta de sus productos, olvido un cambio de claves y giro directo, marque 1. Para bloqueos, transacciones desconocidas, activaciones y cancelaciones de sus productos, marque 2. Para comunicarse con uno de nuestros asesores, marque 3. Digite su clave virtual. En pocos momentos será atendido por uno de nuestros asesores, por seguridad y para mejorar la calidad de nuestros asesores. Hasta aquí vamos en minuto y medio, entonces empecemos a contar desde el minuto y medio. La cancioncita de DaVivienda, ¿será que tiene copyright esa canción? 30 segundos, 1 minuto. 2 minutos. Te damos en cuenta que es lunes 10 de la mañana. ¿Alguien sabe qué tanta es la congestión para llamar a Call Centers hasta ahora? 3 minutos, 3 minutos, ya está. Hola Daniela, ¿cómo estás? Es que mira, el otro día me di cuenta que me habían aumentado el cupo, me lo triplicaron y creo que ya puedo hacer cambio de categoría. Me comuniqué por el chat, pero me dijeron que tenía que ser por call center. ¿Se puede? Sí, sí señor, ¿se puede? ¿Qué categoría desea tener? ¿La más alta? Pues creo que a la que puedo aplicar sería la Gold, o sea, si se pudiera más, pero... Pero creo que para la que aplica el cupo es para la Gold. No creo que alcance para Platino. ¿Con qué cupo quedo? ¿Me indicó un número 2 sale para devolver la llamada en caso de que no se corte? Sí. Gracias. Bueno, sí, efectivamente la podemos subir a Gold. Ok, pero otra pregunta que tengo es que yo en este momento tengo exoneración sin cuota de manejo por un año, el año se me acaba como en mayo, pero ¿seguiría con ese beneficio si hago el cambio de categoría? Ya se tendría que revisar con el área de cuotas de manejo, que si se ingresa pues también aplica por esa tarjeta, si gusta lo contacto con ellos, igual ellos también pueden hacer la solicitud del cambio de categoría. Generalmente se mantiene, pero en algunos casos depende de la tarjeta y pues ellos son los que pueden hacer la revisión. Sí, no, porque es que a mi abuela recientemente también le hicieron cambio de categoría y como al mes de que le hicieron el cambio de categoría, ella también estaba exonerada y si le hicieron el cobro de la cuota de manejo. Es que depende por producto, ¿sí? Si gusta lo revisamos con ellos, igual ellos, como le menciono, también pueden hacer el cambio de categoría o pueden igual hacerle alguna revisión en dado caso se aplique para cobro, pero se puede accionerar antes de hacer el cambio. Ah, bueno, pues sí, sí, si me comunicas, sí, gracias. Bueno, empezamos desde siete minutos, otra vez la espera. Entonces íbamos en tres minutos de espera, vamos a ver qué tanto nos ponen a esperar ahora. Contestaron relativamente rápido ahorita. Un minuto, o sea, en espera, cuatro minutos hasta ahora contando lo anterior. Dos minutos. Señor Simón, muy buenos días, habla con Nicolás. ¿Qué puedo colaborar? Nicolás, ¿qué más? ¿Cómo está? Gracias. Ah, bueno, Nicolás, es que no sé si la anterior asesora le comentó, pero le cuento rápidamente. A mí el otro día me aumentaron el cupo, yo ni me había dado cuenta, pero vi que me lo triplicaron y estaba llamando para ver si me hacían el cambio de categoría a la tarjeta Gold, pero me transfirieron, fue porque yo dije que si iba a seguir teniendo el beneficio que tengo, que estoy exonerado de cuota de manejo hasta mayo, si no estoy mal, y me dieron que eso se encargaba a otra área y que también me podían hacer el cambio de categoría. Y ya le confirmo, bueno, un momento, por favor. Fueron dos minutos de espera, ahí lo tengo en mute, pero fueron dos minutos de espera. Está callado, me tienen en mute. Señor Simón, la exoneración está vigente hasta el mes de junio, haciendo tres movimientos cada mes por cualquier valor, mes calendario, sin tener en cuenta la fecha de corte de la tarjeta. Y respecto a lo que me mencionaba hace un momento, yo le puedo colaborar para generar el cambio, el upgrade de la tarjeta de crédito para que quede una tarjeta Visa Gold. Esta le estaría llegando del término de cinco a siete días a hoy, les vamos a tardar a su dirección de correspondencia, ¿estaría bien? Sí, perfecto. Mientras se mantenga el beneficio de la exoneración, está buenísimo. No hay problema, igual en el mes de junio, si nos devolverá ya más, si decimos, para renovar esa exoneración. Ah, sí, yo hago eso, yo hago eso cada año. Claro, que es el momento, por favor, con la novedad y ya vuelvo con usted. Listo, gracias. Un tris demorado, pero sencillo. Aunque el otro día, esto fue lo que estuve en espera y colgué. O sea, más de esto, estuve como 20 minutos. Y aquí ya me están resolviendo, habiéndome transferido inclusive. Entonces, punto bueno para el servicio de la vivienda hoy, porque hay veces que me ha tocado esperar más, pero hoy estuvo bueno. Y como escucharon, ahí me dijeron que hasta el mes de junio estoy exonerado de cuota de manejo, que si vuelvo a llamar, vuelven y me exoneran. Señor Simón, ¿es usted muy amable por su espera? Sí. Señor Simón, ya quiero tomar la novedad. Se cambió entonces su tarjeta de crédito por una visa de Anca Gold. Su tarjeta de crédito le llegará a su dirección, que va a aparecer en Bogotá, unas calles. Ah, mentira, sí, para la vivienda yo tengo registrado. Sí, señor. Y ahí le instalaría un momento más perfecto si pedías a ver la tarjeta de crédito. O si deseara, podemos dejar entonces para su dirección de correspondencia, no aparezca dos, una calle o una calle. No, la de la calle estaría mejor. Con mucho gusto, señor Simón, ya quiero entonces tomar la novedad. ¿Le puedo verificar la dirección completa para ver que esté bien? Claro, con mucho gusto, me la dicta, por favor. Correcto. Esa es la dirección que aparece aquí de forma completa en Bogotá, señor Simón. Ah, bueno, no, solo quería verificar eso. Ah, bueno, listo, entonces yo espero la tarjeta. Muchas gracias, Nicolás. No se necesita calificar mi servicio, señor Simón, que es muy bien, muy amable. Listo, muchas gracias. ¿Qué tanto recomendaría a un amigo o a un familiar el call center de David Viejas? Digite la tecla numeral después de su calificación. El call center, como un 7. Su solicitud fue resuelta. Si su respuesta es no, marque 1. Si es sí, marque 5. 5. Califique en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy satisfecho y 5 muy satisfecho. La amabilidad del asesor. 5. El servicio recibido a través del call center. 4. Bueno, amigos, ahí tienen, ahí tienen. Así más o menos es el cambio de categoría de tarjeta si es que no quieren ir a una oficina de David Vienda a hacerlo por ustedes mismos. Me pareció bastante sencillo. O sea, los call center siempre son un poquito demorados, pero también habiendo trabajado en call center, uno entiende por qué. Uno sabe que hay como detrás de eso. Nada, tan pronto me llegue la nueva tarjeta de hacemos el unboxing. Si les parece bien. Nos vemos a la próxima, amigos. Chao.